Gracias, senador. Como lo comentamos hace un momento, la presencia de estas dos comisiones unidas y en mi caso como presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, yo también quiero compartir algunos de los temas que nos interesa, sean abordados en esta comparecencia y en ese sentido, como ya lo hemos señalado, es especialmente importante el estar llegando ya al primer año de vida, al primer año de actividades de este órgano, un órgano del que se ha hablado, un órgano que ha estado presente, que ha generado impacto en sus actividades desde sus declaraciones, sus posicionamientos y en donde hay sin duda un impacto trascendente para el sector de las telecomunicaciones. Por ello, nos es importante conocer a detalle qué avance se ha tenido en estos objetivos que le dieron vida a este órgano, qué tanto es cierto que con la estructura, en las condiciones en las que este momento se encuentra este órgano, verdaderamente se han podido alcanzar los objetivos que le dieron vida a tan importante instituto. Importante también conocer en esta materia la situación que guardan las concesiones, todo el proceso de licitación de estas tan esperadas, tan anunciadas nuevas cadenas de televisión que pareciera una cuestión menor, pero por supuesto que es histórico en este país hablar de nuevas cadenas de televisión y todo lo que ello implica. Por eso nos parece relevante conocer la situación que guarda este proceso. Es importante también el conocer, el escuchar su experiencia con referencia a la difusión de la producción independiente, que ha sido un tema que nos ha preocupado al interior de este Senado, particularmente a nuestra Comisión Radio, Televisión y Cinematografía. Nos preocupa, nos interesa que el Instituto asegure que en este tema se esté avanzando. Nos interesa conocer qué medidas han tomado para asegurar la calidad de los contenidos. Es un tema que suena, que la gente allá afuera también se pregunta si verdaderamente estamos en condiciones de darles esta garantía. Nos interesa conocer lo referente a la universalización del acceso a la banda ancha, todo lo que hemos planteado de la neutralidad de la red, que es un tema también para el que se ha trabajado, para el que hemos pensamos nosotros construido condiciones. Y por supuesto nos interesa un tema que es del día con día de los ciudadanos, la calidad de los servicios de telefonía, las tarifas, este tema de la larga distancia, si verdaderamente hay un avance en ese sentido o no, hoy hay mucha publicidad al respecto, estamos diciendo que hay un avance importante en ese sentido y queremos escuchar en voz de ustedes si verdaderamente esto se está alcanzando. Seguramente van a surgir más preguntas, más preocupaciones. Es un órgano que tiene muchas facultades, del que se espera mucho, se le ha dado un respaldo importante. Y para concluir yo solamente quisiera reconocer que si bien es cierto en este Senado recientemente en las pasadas reformas a leyes secundarias de telecomunicaciones estuvimos algunos a favor, otros más en contra de lo que estas reformas nos permitieron alcanzar. Lo cierto es que prácticamente hay unanimidad en reconocer la importancia, la relevancia de seguir blindando al IFETEL como un órgano regulador, un órgano que nos ayude a alcanzar los objetivos que siguen todavía pendientes en todos estos temas a partir de la pasada reforma a leyes secundarias. Entonces, bueno, básicamente esa es nuestra intención, nuestra preocupación, conocer sus opiniones y sobre todo también, decirlo abiertamente, retroalimentarnos para en su caso tomar las medidas que sean pertinentes, que sean necesarias para seguir fortaleciendo la vida de tan importante órgano. Bueno, vamos a continuar, si ustedes están de acuerdo, vamos a dar inicio a las comparecencias. Ya el senador Lozano nos apoyó explicando cuál va a ser el formato y para dar cumplimiento a lo que marca el orden del día que ha sido aprobada, vamos a escuchar al presidente de este instituto para que nos comparta su informe de actividades, sus opiniones sobre lo que ha sido este primer año de gestión. Adelante, por favor, presidente Gabriel Contreras.